You do it for the world, including myself. So much love to you, brother, your family, your team. Top 6. El gran cambio físico que tuvo Dwayne Johnson antes de ser Blackhavan. Well, I do. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Dwayne Johnson sigue sumando grandes proyectos en su carrera como actor, esta vez más conocido como The Rock, está en boca de todos después del primer emocionante tráiler de la película Blackhavan, que será esterilizada por el ex luchador. Por eso el día de hoy, veremos 5 fotos de The Rock, para que seas testigo del gran cambio físico que tuvo que hacer el actor para poder engarnar al famoso personaje de DC Comics, que funciona como antagonista de Shazam. Con estas 5 fotos de sus etapas más memorables, conocerás más de cerca la trayectoria de Dwayne Johnson, uno de los actores del momento, y que es una prueba faciante de que un cambio físico radical es posible, ahora que se prepara para ser Blackhavan. La historia de Dwayne Johnson, es una inspiración para todos aquellos atletas que aspiran a llegar a lo alto, gracias a su destacado físico, fue reclutado por los huracanes de Florida para formar parte, de su equipo colegial de fútbol americano en Estados Unidos. La racón tuvo que dejar su ciudad natal, y trasladarse a Florida con solo 7 dólares en el bolsillo, sin saber el cambio radical que daría su vida dentro de poco. Tras un paso por el fútbol universitario, la verdadera pasión de Dwayne Johnson se manifestó, y se comenzó a rolar a la lucha, como lo habría hecho su padre Rocky Maeva en los 80's. La roca tuvo que hacer un cambio radical en su físico, para ganar más músculo, y dejar de lado su faceta como atleto universitario, para meterse en el deporte de los acordados. Con el tiempo se fue así en un sitio estelar dentro de la WWE. Su facilidad con el micrófono, y extraordinario cambio físico radical, lo pusieron en los primeros planos de compañía como The Rock, quien fue multicampeón de peso pesado en la lucha libre, de los Estados Unidos de Norteamérica. Dwayne Johnson semana a semana, demostraba que era el rey del ring, y que de poco a poco, esa cultura le vendría pequeña, pues es un hombre de grandes vuelos. Luego de un fructífero paso por la WWE, llega un momento en el cual Dwayne Johnson probaría suerte en el séptimo arte, resultando ser todo un hombre de acción, y no solo sabe posar para fotos. Las películas donde podemos ver el talento de The Rock, se cuentan por montones, como su participación en la famosa saga, Rápidos y Furiosos, Jumanji el Juego, Juego Contra el Destino, El Rey Escorpión, entre muchas otras cintas. Pese a toda la trayectoria que tiene Dwayne Johnson en el propio cine, su verdadera prueba de fuego está por llegar, con el estreno de Black Adam, una cinta muy esperada por los fanáticos de DC Comics, quien suele ser el público difícil de conquistar, y igual espera que el actor esté a la altura del desafío, ya que curiosamente Black Adam, es totalmente antagónico a la personalidad que viene siendo The Rock. Para ser Black Adam, The Rock tuvo que someterse a un cambio radical de imagen, por lo cual será seguramente la película en la cual se aprecie el mayor volumen muscular, por parte del actor Dwayne Johnson, en su carrera para lograr el físico del superhéroe, o más bien super villano. Se dice que, tras la película de Black Adam, el universo cinematográfico de DC Comics será reescrito, y este personaje subirá a la cima, como el ser más poderoso de la compañía desbancando al gran Superman. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber más de lo que pasará con Dwayne Johnson y Black Adam, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.